Con gran satisfacción voy a presentaros un libro que acabamos de editar y que es singular, singular por la temática que aborda. Eso no estaba en mi libro de historia del boceo. El boceo, que es controvertido hoy, pero no cabe duda que es un arte, un deporte, una competición, un espectáculo de masa, lo que queramos considerar que es antiquísimo a lo largo de nuestra historia, desde siempre. Nos han acompañado los juegos o los torneos o las luchas entre personas con un fin deportivo o de espectáculo. Y el boceo es heredero de esa larguísima tradición. Por eso el boceo levanta pasiones, en contra y a favor, pero desde luego pasiones. Ha sido llevado mil veces al cine, a la literatura, porque lo envuelve un malditismo profundamente literario. Eso no estaba en mi libro de historia del boceo, siguiendo la estela de esta exitosa colección, pues aborda la historia del boceo. Aquí está el Madison Garden. Aborda la historia del boceo a base de anécdotas, de modas muy divulgativas, con historias concretas. Por ejemplo, aquí se resalta que un campeón mundial del peso pesado, Jen Tunney, pues llegó a ser intelectual y dar conferencias sobre Shakespeare en Yale. O que Nelson Mandela fue el mayor impulsor del boceo en Sudáfrica. El libro, como siempre, está muy bien editado. Tiene una fotografía, porque son preciosas las fotografías del boceo. Ya digo que ha sido llevado al cine mil veces. Y a lo largo del libro se desglana muchísimas facetas de este deporte, competición, espectáculo de masa, lo que queramos llamar, que es el boceo. Eso no está en mi libro de historia del boceo, un libro totalmente imprescindible para todos los que aman, o incluso los que odian, este antiquísimo deporte, espectáculo de masas o competición que hoy llamamos boceo.